Esto es a raíz de una reunión que tuvo la señora Alicia Paricio con la directora Claudia Monti, que estuvieron en una reunión trabajando. Nosotros acá estamos para dar una mano con el tema del estacionamiento. Estamos sacando, como ven, vehículos que están en estado de abandono. También, bueno, es un poco empezar a ordenar la playa esta de estacionamiento que tiene el hospital. Y después, bueno, se harán trabajos de pintura para demarcar bien la zona, así que se pueda aprovechar cada metro del estacionamiento del hospital. Y, bueno, después se irán otros trabajos también que tengan que ver con prolijar el lugar. Sí, este es el estacionamiento exclusivo del hospital y es para el personal. Entonces, la idea es mejorarlo, hacer todo un trabajo para que quede bien demarcado y no sea ningún problema y puedan aprovechar todo el estacionamiento. Así que, bueno, esto es colaboración del municipio y, bueno, estamos acá trabajando para eso. Yo creo que es un lugar donde tiene que estar bien y nosotros, bueno, estamos acá para colaborar con eso.